Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Jurassic World Evolution 2 del modo desafío en el noroeste de América, Estados Unidos, ya capítulo número 7 chicos y espero que se encuentren muy bien. Bueno, estamos en la zona del aviario, como recordarán en el capítulo anterior habíamos ya puesto ya nuestras, por decirlo, dos recintos de aviario y lo que vamos a hacer hoy día es traer a más dinosaurios voladores. Entonces, para esto, primero voy a establecer a este equipo de guardas, ya está. Además, también vamos allá, ¿dónde está esto? A investigar lo que sería la galería mirador del aviario. A ver, límite de científicos, ok, están ocupados. Aunque me dice que están ocupados. Uy, vehículo destruido, ¿qué ha pasado? Uy, otra vez tengo que comprar. Ya, empezamos con los vehículos destruidos, chicos, así de simple. Ahora, acá me dice que esto está mal, a ver, ¿qué ha pasado? No me digan que tengo que llevar objeto... Ah, sí, entonces tengo que sedarte. Venimos acá. No, este no. Tenemos que hacer lo que sea por los dinosaurios, como aceptar objetivos, por ejemplo. Échale un vistazo. A ver, espérate, a este no lo cedes, a este no... Pausa. A este no lo cedes, quiero que cedes al otro. Sedar, añadir... Ahí está, a él sí, porque a él tenemos que curarlo. Bueno, chicos, y qué es lo que vamos a hacer también, aparte de traer a los dinosaurios voladores, es ya, de una vez, traer a lo que serían los dinosaurios grandes, como había comentado en el capítulo anterior, traer ADN de Velociraptor y también del Tyrannosaurus, y para poder hacer tal vez el Indominus, ¿no? Y el Rex también. Y eso, pues. A ver, primero lo que voy a hacer es ver el tema de los científicos. A ver, ¿quién está descansando? Si todos están. O aún no puedo investigar la Galería Mirador, lo que me está diciendo. A ver. Atracciones, Galería Mirador, límite 20... Y a ver, 6, 3, 3, 3. Bien, al parecer no se puede porque estamos limitados por un científico más. A ver, creo que tengo para formar. Si, por ejemplo, ella sí puede formar. ¿Estamos en qué cosa? ¿Estamos en logística? Ok, el engranaje. Vamos a formar aquí. Listo. A ver, ¿tenemos otro más para formar? O creo que ya no, ¿no? No, ya no tenemos más. Ok, entonces vamos a investigaciones. Y ahora sí. 6, 4, 3. Y 3. Listo. Entonces, mientras que eso se va investigando... Voy a mandar... Por ejemplo, en fósiles ya tenemos acá algunos dinosauros. Por ejemplo, tenemos Velociraptors. A ver, ¿qué tenemos por aquí ya? Velociraptor, vamos a extraer el ADN. Todo el ADN del Velociraptor y del Sucumimos también. Así que vamos ahí. Esto. Y en mapa de expediciones quiero enviar... Acá, porque acá tenemos también nuevos dinosauros. Por ejemplo, el Proteo... ¿Cómo se llama este dinosaurio que está acá? Por ejemplo, este de acá, el Proteopnatus. Acá está. Entonces vamos a mandar ahí. Tres necesitan. Listo. Ahora sí, todos nuestros científicos están al máximo trabajando en el parque. Bien. A ver, acá ya tenemos a otros gestiónvergias. Así que vamos a liberarlos también. Bien. Bien. Mientras que ellos están ahí, ya luego vamos a poner sus galerías. Acá también me gustaría traer lo que sería... A ver, vamos a transportar al Carnotauro. También quiero acá poner el Monoriel. Una nueva estación. Vamos a... Visitantes. Estación del Monoriel. Esto debería venir acá. Pero por alguna extraña razón no quiere... Ah, claro. Está al límite. A ver, ¿dónde entonces podríamos ponerte? Hasta acá, pues, ¿no? Hasta ahí. Y esto tendría que venir de acá. Ya, a ver. Pensaba que sí podría pasar, ¿no? No, no va a pasar. Eso quiere decir entonces que el hotel lo tenemos que mover. Mover edificio. Vamos a moverlo por... Aquí. Esto vendría de acá. Y esto de acá se sale. Ya está. A ver, aumentar el índice de alojamientos en el parque. Sí, sí, sí. Ahorita se está construyendo eso otra vez. Porque lo he destruido. Y tara. Uy, no. A ver, espérate. Vamos a mandar... A todos al refugio. A ver, todos. Pienso que hay gente que ha pasado. Refugios y los dañados. No me lo puedo creer. A ver, el refugio enseguida. Ya. Listo, ok. Lo que sí me gusta de... De... De esto. Es que... Se vuelve todo blanquito. Otro vehículo destruido. No me lo puedo creer. ¿Y cómo se ha destruido? Por ejemplo, este va como si nada por ahí. Ahí está. Otro vehículo destruido. Comprar nuevo. Sí. Ahí vamos a poner la ruta. Visitantes. Monofiel. Ya. Esto va a venir... Porque la única subida está por este lado de acá. Así que esto debería venir hasta aquí. Ahora sí vamos a abrir todos los refugios. La tormenta de nieve está pasando. Ok. Listo. Ahora solamente faltaría conectar el caminito de acá. Y ponerle la electricidad. Que en este caso sería esto. Ahora, acá tengo uno más grande. Pero acá uno grande es demasiado. Así que voy a poner el chiquitito. Y el chiquito vendría... A ver. Ahí creo. Ya. Listo. A ver. ¿Qué otro dinosaurio está enfermo? ¿Qué es lo que tienes tú, compi? Dice herida. Sedar. Oh, bien. Ok. Vamos a sedarte. Ya. Mientras tú vas ahí. A ver. Quiero ver si ya me trajeron los fósiles que pedí. Sí. Ya están. A ver. Tapejara. Este quiero. Vender. Este también quiero. A ver. Espérate. Este. Este sí está bonito. Y acá tenemos este de acá ya. A ver. No hay mucho de los otros tres. A ver. Vamos a tener que mandar a descansar a bastantes científicos. Ya. Primero a él. Debería haber una opción de descanse. O sea. Descansar y seleccionar a cuál quieres descansar. Pues. ¿No? Para no estar haciendo así todo. Bueno. Pues. A ver. Recibe a 150. Bueno. Eso sí. Uy. Dinosaurio muerto. No, 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 no. ¿Quién se ha muerto? Todo. Bueno. Pero. Se lo está comiendo el otro. Este ahorita se va a enfermar. A cuánto apuesta es. A ver. Dinosaurio. Quítate. Por favor. Porque si no. No puedo. A ver. Ahora sí. Creo. Ya está. Bien. Bueno. Bien. Ya listo. Entonces acá lo primero que también voy a poner serían los refugios. Voy a poner uno por acá. Ya está. Listo. Y los científicos ya van a terminar. Sí. Con eso yo creo que ya estarían. ¿No? Ya. Perfecto. A ver. Quiero investigar también lo que necesitaría para el Indominus. Si hemos cumplido con algo. Por ejemplo. Ya. 25. Aumenta la puntuación del parque a 4. Y aumenta el genoma del T-Rex. Ok. T-Rex. ¿Dónde está T-Rex? Terry. 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 ¿Dónde está? Ceratosaurus. Acá está T-Rex. Uy. Dos millones. Había también otros recintos. Si no me equivoco. Porque ese no era el único. Acá. Ay no. Este cuesta más caro. Ya iré por el más barato. Aunque supuestamente en el más caro. Te deberían de dar. Por así decirlo. Más fósiles. ¿No? Y con mayor valor de ADN. Pero bueno. Pues. Ya. Vayan a descansar. A ver. ¿Qué más necesitamos? Genoma ya está extraído. Sí. Ahora lo que necesito. Es ver. Ya. Tenemos este 94. Voy a poner ya las. De una vez las galerías. Mira. Las galerías de acá. Ahí vamos a colocar una. A este lado. Y otra. A este lado. Esto vendría. Aquí. No me lo puedo. Otro dinosaurio muerto. ¿Quién ha muerto ahora? Uno. Uno de los carnotauros. Bueno. Bueno pues. Ya. Ya estaba mayor también. Vamos a sacar a otro. Este tendrá skin. Bien. Un carnotauro blanco. A ver. Vamos a sacar. Asignar científico. Siete. Y ahí va. Bien. Ahora quiero volver acá arriba. Para ver. El recinto. Cómo está. Ya. Voy a hacer una modificación acá. Y es la siguiente. Voy a quitarle. Voy a poner pausa. Voy a quitar todo esto. Y voy a poner acá un poco de lago. A ver si me permite. Ya. Hasta ahí. Y acá. Ya. Este de acá lo voy a eliminar. Y voy a poner nuevos puntos de comida. Que sería uno acá. Y otro por. Demasiado. Ya está en vergia. A ver. Ahí. Y ahora. Eh. ¿Dónde están? Necesitas bosque, ¿no? Y ahorita te lo pongo. Vamos a bajar un poquito. Ajá. Acá también vamos a ponerte bosque. Ya. Y por acá también. Bien. Vamos a bajar un poco del agua. Y solamente faltaría al bosque un poquito nomás. Ajá. Pero. Ahí está. Perfecto. Ya está. Y de esta manera. Podremos ver a los dinosaurios comer. ¿No? Ahí está. Listo. Acá también voy a poner algunas rocas. A ver. Rocas. Por ejemplo. En esta zona de aquí. Así. Una aquí. Otra de este lado. Al refugio más cercano. Porque. ¿Qué cosa hay? Pero si están. Ah. Que siguen abiertos. Todos los refugios abiertos. Que siguen. Ya. Se acaba de morir otro. Supongo que el otro también morirá en lo. Ya. Voy a sacar dos de este color. Acá con dos. Y voy a sacar a otro de. De una diferente skill. Por ejemplo. Acá ha visto un verde. A ver. ¿Cómo sería de verde? A ver. Siete. Dice que hay otro dinosaurio muerto también. Se están muriendo también los compis. Eso quiere decir entonces. De que hay que traer también. Genoma del compi. A ver. Quiero buscar. En qué parte están los compis. A ver. Mapa de expediciones. Vamos a ver. Compi. Compi. Trodon. Trodones. Consomnatus. Se llama también. Teinonichus. Alosaurus. Alosaurus. Aida. Coelophixis. Pero estos no se llaman así. Consomnatus se llaman. O creo porque aún no lo tengo investigado. A ver. Investigar. No. Sí. Ya está investigado. Consomnatus. A ver. ¿Dónde podría estar este dinosaurio? Acá está. Consomnatus. Bien. Cuando regrese la expedición. Lo voy a mandar a poner. Voy a mandar a traer ADN de eso. Sí. Ahorita. Ahorita. Vamos a sacarte los dos hermanos. Por ejemplo. Uy. Acá. Agresivo. 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 Ya. Solamente a uno. No más de agresivo. Listo. A ver. Visitantes. ¿No en el parque? Tenemos. Claro. Están bajando. Porque estamos perdiendo los dinosaurios. Por ejemplo. Cerrar todos los dinosaurios. Qué raro. Bueno. Ahora sí. ¿Qué tenemos aquí? T-Rex. Bien. Solamente dos. No más. Ya. Este tiene 24. Este tiene niña. Este tiene bastante. Este. Y este. Y le paso a este. Después de acá. Listo. Supongo que ese se va a tomar su tiempo. ¿No? Claro. Sus dos minutos. Bien. Hotel. Ahí ya tenemos. Acá ya están comenzando a llegar visitantes. Creo. Y supongo que me van a pedir tiendas. Pero no hay mucho. La verdad. Así que pondré las chiquititas. Primero empezando por comida. A ver. Voy a poner la primera tienda de comida. Acá. Vamos a vender. A ver. ¿Qué podríamos vender aquí? Hamburguesas económicas. Con un. Ya. Eso está ahí. Creo que ya no más van a venir acá. O poco a poco vendrán. Sí. Tal vez poco a poco puedan venir. También les voy a poner un baño. Importante. Y acá abajo también voy a ponerles un baño. ¿Verdad? Me había olvidado. Ya está ahí. Ok. Ahora. Supongo que con el baño ya. Aunque sea vendrán un poco más acá. Por ejemplo bebidas. 84 igual. 103 ya subió. Ahí está. Hamburguesas económicas. Con un expositor de esqueletos. Fotomatón. Fotomatón. Y... Una zona de selfies. Ese de acá. Café no. Tienen que venir algo normal. Como puede ser esto de acá. Aunque... Este da mejor granizados. Expositor de esqueletos. Fotomatón. Y si me pone un... La zona de selfies. Ajá. A ver. La zona de selfies. Da menos. Karaoke. Por ahí está. Y vamos a ponerle karaoke. ¿Quién se ha muerto ahora? Otro consumnato se está muriendo. Voy a mandar a que traigan también ADN de ese dinosaurio. Que está aquí. Va. A ver. ADN del T-Rex. Ya está. Carnotauros. Ok. Vamos a liberarlos. Uno acá. Otro aquí. Y por último... Bueno. Este luego también ya lo tengo que... Que sedar. A ver. Esto de acá. Tienes que desinfectar esto. ¿Qué ha pasado? Adiestrador. Herido. Pagar una compensación. Una compensación. Ya pagaré. ¿Quién está...? Ah. Es uno de los dinosaurios de acá. Bien. Acá también tengo que construir un centro paleomédico. Ahora, por espacio lo tendré que poner por acá. A ver. Por acá. Pero qué raro que ahí no me permita. Por ejemplo, ahí sí. Ahí se va a construir el centro paleomédico. Ya. Ahora, de acá. El siguiente va a venir acá a curarte. Ahí está. Bueno. Si escuchan unas sirenas, chicos. Es porque, bueno. Están pasando camiones de bomberos por acá. Ajá. A ver. A ver. Se acaba de morir otro Dilophosaurus. ¿Cuántos quedan? A ver. El Carnotauro este también lo tengo que cedar. Cédenlo. Bien. Solamente nos quedan cuatro Dilophosaurus. Vamos a sacar otro grupito más. Vamos a modificarles la skin. Azul vamos a ponerles. Asignación típico. Tres. Bien. Ahí se lo van a llevar. Y ya lo tengo listo para transportar. Perfecto. A ver. Lote de Dilophosaurus listo. ¿Cuántos huevos nos dan? Ya. Tres. Ahora. Por acá he visto que se ha muerto otro dinosaurio. También me sale que se ha muerto otro. Ah, bueno. Ese es el ahí. Liberación. Vamos a liberarlos. Ya. Ahora. El que está herido de acá. Este ya lo han curado. ¿Por qué me sale que no lo has curado? Quiero que los dinosaurios luchen entre ellos. No. Pero y ellos. Esa es la razón de su existencia. La razón por la que viven. Y están dispuestos a morir así. Ya vamos a quitar el bosque. Pocas personas tienen esa pureza. No entiendo por qué se va por acá. Si puede irse por aquí. No entiendo por el otro lado. Hola camión. Estás yendo por el otro lado. Pero ya bueno. Si quieres irte por ahí. Está bien. Haz tú lo que quieras. A ver. Compi. Compi. Vendo. Vendo. Ya. Espérate. El que tiene más. Es. Este de acá. Este. Y ya luego estos tres. Con eso creo que ya tendríamos el genoma ya casi completo. Perfecto. A ver. Ahora el indóminus. Quiero ver que me pide. O ya. Aumentar el genoma de tiranostros al 100%. Ah. O sea al 100% ya. Entonces tenemos que tener más del T-Rex. Bien. 6. 4. 3. Bien. Ahora hay otro que está con. Poca salud dice. Comida. Qué raro. O sea se ha quedado ahí pillado. Bueno eso sí es raro. A ver. Beneficios. Beneficios. Bueno está. Claro acá los beneficios están bajos porque. Como están enfermos o están. Mal de salud. No sé por qué este está así. Aita ahora sí ya se movió. Muriéndose de hambre dice. Pero. Hijo tienes. Tienes la comida. O sea. Aita ya estás ahí. La comida. Ya perfecto. Deshidratado ya. Pero ahí tienes el lago. O sea ni para decir que no tuvieras nada. Ya aguante. Ah ya poco a poco todo está subiendo ya. Perfecto. Ok. Ya tenemos el genoma del Consomnatus. Así que vamos a sacar. Consomnatus. A ver. Tiene skin. Skin. Sí. Ya vamos a ponerle esta. Vida corta. Normal. Siete. Ya. Al tiempo. Este me va a durar. 40 segundos. 40 minutos. Ahora. ¿Cómo es la skin blanca del Carnotauro? Bueno. Está bonito. Un poco plomo. A ver. Las otras skin. Mira tú esta skin. Qué rara skin. La verdad. Se parece mucho al guasón. Por los colores. A ver. ¿Cuántos huevos ya? Me llevo todos los que están bien. O sea. Estos de aquí. 4. 3. Bien. Estamos sacando a 6 dinos de ahí. Ajá. A ver. Vamos a venir acá también. Acá arriba. Quiero ponerles acá de decoración también lo que sería estos adoros que nos dieron. Hay uno que es este de aquí. A ver si también se pueden poner ahí. O sea. Tu espacio es enorme. O sea. Ni para decir que es poquito. ¿Cuánto de ADN nos falta del otro? Nosaurio. De este. Está al 40%. Bien. Que termine de traer el T-Rex y traigo del otro. Acá voy a poner otra tienda que sería la de... Regalos. A ver hamburguesas. Ya. Voy a cambiar el estilo de esta tienda. Ya. Esta está bonita. La otra tienda. A ver. Ya. Pero el color sí lo voy a cambiar porque no quiero que se vea verde. Vamos a ponerle este color de aquí. Y esta de acá también va a cambiar su diseño. Y le vamos a poner un color azul. Ya está. A ver. Vamos a cambiar acá esto. Tenemos que vender aquí... A ver. Peluches o figuras infantil. Parque infantil. Camisetas. Artículos. Y al parecer no quieren nada de esto. No. Bien. En este caso entonces voy a cerrar la tienda. No va... No va a estar abierta. Hasta que traigamos a otro dinosaurio. Porque ahí sí ya van a estar más contentos. Ajá. A ver. Ya ahorita van a traer los fósiles. Ya. Perfecto. Me voy a ese lugar. Y voy acá. Seis. A ver. ¿Cuánto nos han traído del T-Rex? Ver fósiles. Vendo esto. T-Rex ya. Ocho. Y seis. Y ya bueno. Con esto vamos a tener ya el ADN. No sé a cuánto. Por ejemplo. El ADN ya lo debemos tener a un... Cincuenta. Bueno. No me ha aparecido. No. 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 No quería liberarlo. No lo saqué. Porque estos van a ser muy difíciles de... A ver. Venga acá. Tú. 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 El espacio lleno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El mapa. A ver. Mapa. Ya. Vamos a traerlo acá. Este. Aquí. Son como seis. A no ser que ya los hayan matado los silofosaurus. Los silofosaurus. Ahí estoy bien. Transportando activo. Traslado de activo. Comso natus. No. Ya no lo veo los compis. Pero había muchos. No. Los silofosaurus los han casado. Bueno. Ha sido un aperitivo rápido. La verdad. Ya. Vamos a sacar más. Transporte de activo completado. A ver. Expedición completa. Ya quiero de este. De este también. Y. De este. Y ya. Bueno. Los otros como para completar. Aunque. Lo repito. Me hubiera gustado. De que en la actualización. O. Quién sabe. Tal vez en una actualización futura. Puedan poner la. La posibilidad de poder vender los fósiles. Porque ponte de que. En un recinto haya tres. Como es mi caso. Y que solamente quieres de uno. Y no quieres los otros. Si quieres ganar dinero. Vendiendo sus fósiles. Pues no. Es una forma también. De poder tener dinero. Se nos acaba de morir. El metricantosaurus. No me lo puedo creer. Vamos a sacar a otro metricantosaurus. Con otra skin. Vamos a ponerle. La azulita. Asignar científico. Siete. Y a ver. Los compis. ¿Cuántos nos han dado? A ver. Ya. Vamos a sacar a. Seis. Cuatro. Cuatro. Listo. Ok. La puntuación del parque. Estamos ahí nomás. Chicos. Prácticamente. A ver. Si conmigo está contento ahí. A ver. ¿Quién más ha muerto? Me sale. Ah ya es el que están. Se lo están llevando. Bien. A ver. Acá. A ver. A ver. Me gustaría investigar lo que sería una cerca mejor y más electrificada. Que es esta de acá. Que es la que tiene más. Vamos a investigarla. Seis. Ya. Porque si vamos a traer al T-Rex. Vamos a necesitar esas cercas enormes. Pues de concreto. Si no me equivoco. A ver. Lote de metricantosaurus. Uy. Que pasado. Me sale urgente. Un mejor trato para los científicos. Ya. Ok. Metricantosaurus. Un huevo nomás. Ya. ¿Y de los que eso está ahí? Se han actualizado los contratos más visitantes. Sí. Aunque los hemos estado perdiendo por el tema de que como no hemos. Se nos han estado muriendo muchos dinosaurios. Entonces normal ahí. Nuevo genoma viable. Ya. Pero del otro. El otro también debe de estar. Claro. El otro ya está listo. A ver. Vamos a modificarlo. Porque acá hay muchos defectos. A ver. El tema de. El set se puede. Se puede. Poner. El tema de la vulnerabilidad. Está muy alta. La verdad. Y solamente nos dan dos puntos de modificación. Ya. Vamos a ponerle. Ahí nomás. Pero. Así. Quiero cambiar la skin. Por ejemplo. A ver. Ya. Este de. Este color. Asignar. Creo que no podemos porque estamos al límite. ¿Verdad? Sí. Ya. Vamos a esperar a que se desocupen los científicos. Por ejemplo. Ya tenemos al consomnatus. Pero no para volver. Para cometer el mismo error. Ahí. Claro. Porque creo que se los han. Se los han comido. Se los han comido. No me lo puedo creer. Se los han comido. Se los han comido. No me lo puedo creer. Qué malos. Bueno. A ver. Un criadero ha alcanzado la madurez máxima. Ya. Ahorita lo voy a liberar. Pero que ahí. Liberen a cada consomnatus. Y con eso ya estaríamos dejando el episodio del día de hoy. Chicos. Y para. Ya en el siguiente episodio. Ya tener. Este dinosaurio ya listo. Creo que ya tenemos. Sí. Ya tenemos. Siete. Más tres. Listo. Bueno chicos. Entonces hasta acá voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Lo hayan disfrutado. Ya tenemos a nuestros dinos. Voladores. Ya. Listos. Solamente sería cuestión de. Que en el siguiente episodio. Lo tengamos ya liberando. A ver. Me dice que un dinosaurio está. Está enfermo. Bueno. Lo voy a ver ahorita. Y. Aquí ya estoy dejando el episodio de hoy chicos. Cuídense. Adiós. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.